Ok, vamos a resolver el problema de 28 de la tarea 11, es un circuito RL que pueden ver ustedes en la pizarrón pantalla, y nos dicen que el switch ha estado cerrado, es decir, ha estado haciendo contacto durante mucho tiempo, 6 años, antes de ser abierto, digamos, que no haga contacto en T igual a 0. Nos piden que encontremos una expresión para ILBL, ¿qué me se llama? fue, EIR, disculpen, EIR, debe tener un subíndice, ¿no? EIR, ILBL, EIR. Ah, no sé, no sé, oh Dios mío santo, espérense. Esto me pasa por flojo. Otra vez, la corriente del inductor, voltaje del inductor y el voltaje en la resistencia, todos marcados en el circuito, para muchos tiempos, para 0 menos, 0 más, 1 microsegundo y 10 microsegundos. Entonces vamos a usar nuestra receta, ya saben, el paso 1 es escribir nuestra solución, que como son muchas cosas, pues le puse X, K1 más K2, E a la menos T entre tau. En el paso 2 vamos a trabajar en el tiempo cero menos, y vamos a ver qué pasa. Bueno, el voltaje L en cero menos, después de, acuérdense que en cero menos el switch está, eso lo voy a borrar, así que atención, está así. Entonces, ya ha estado así mucho tiempo. Entonces, el inductor es un corto, y los cortos tienen un voltaje cero, ¿verdad? Entonces, voy a regresar a como sabe el circuito, el voltaje es cero, ¿sale? En el inductor. Ahora, voy a sacar este voltaje que le voy a llamar V. Recuerden que el switch está cerrado, hace contacto. Y para sacar el voltaje V, lo que voy a hacer es un divisor de voltaje, ¿ok? Entonces, el voltaje V se saca con un divisor, con, quiero el voltaje que está en ese nodo, que es el nodo en donde está un K en paralelo con dos K. Acá, me refiero a estas dos, ¿ok? Están en paralelo. Ahí lo quiero, entre uno más uno en paralelo con dos, ¿sale? Y eso va a ser una fracción de 1.2 volts. Bueno, ese voltaje, cuando lo calculan, les da 0.48 volts. Dicho eso, yo puedo calcular, bueno, esto es el voltaje Vr. Estamos hablando de cero menos, ¿eh? Porque, les recuerdo, que esto es un corto. O que Vl es igual a cero, cosa que ya hemos visto antes. Esto que está aquí, ¿sale? Entonces, eso es Vr. Y, por último, la corriente en el inductor, pues es la corriente en la resistencia, ¿no? O sea, sería Vr en cero menos entre dos K. O sea, se hace Il en cero menos es punto cuarenta y ocho entre dos K, que son doscientos cuarenta microamperes. ¿Sale? Bueno, paso dos, listo. Paso tres. Ahora, el switch está abierto como en el dibujo. Y ahora sí voy a, ya no voy a borrar, digamos. Esto, ya como no está conectado, pues está flotando, ¿no? Y, pues, entonces lo podemos ignorar. El circuito se ve como está ahí. Y puedo, si lo voy a redibujar, el inductor, recuerden que se convierte en una fuente de corriente con la dirección que estaba Il. Recuerden que sigue estando aquí más menos Vl. Esto es Il de cero más, porque estamos en cero más. Y aquí está la resistencia otra. Esta es de un K, y esta es de dos K, y esto es Vr. Uy, qué feo, me quedó el menos, espérenme. Vr. Bueno. Aquí podemos usar los principios físicos y sabemos que en el inductor las corrientes no cambian. Entonces, esa corriente es de doscientos cuarenta microamperes. ¿Ok? De hecho, aquí podemos vernos bien fresas y ponerle, bueno, ponerle, uy, no, espérate. Esto es Il, pero aquí son doscientos cuarenta microamperes. Así, wow. Ok. ¿Qué más? ¿Cuál es el voltaje en la resistencia en cero más? Pues es la idea, ¿no? Sería doscientos cuarenta microamperes por dos K ohms, ¿no? Y eso, pues, es muy fácil, ¿no? Son cero punto cuarenta y ocho volts, ¿no? Y el... ¿Y qué otra cosa me falta? Y el voltaje en el inductor, pues, también es ley de ohm, ¿no? Es el voltaje entre este y este. O sea, hace el voltaje de las dos resistencias. Por uno más dos. ¿Están de acuerdo? K ohms. O sea, hace cero punto setenta y dos volts. ¿De acuerdo? Bueno, espero que estén de acuerdo porque así es. Cuatro. Estamos ahora en el tiempo infinito. Después de mucho tiempo. El inductor se hace un corto, ¿verdad? Entonces, aquí está el inductor. Esto es un K, dos K, más menos Br, más menos VL, y L. Y quiero que vean que el circuito ya no tiene energía. Por lo tanto, L en infinito es igual a VL en infinito y es igual a Br en infinito y es igual a cero. No hay nada. Todo está muerto. Bien. Cinco. Vamos a sacar la resistencia de Thevenin y con eso la tau. Aquí estaba el inductor. Aquí están mis resistencias. Un K, dos K y aquí está RTH. RTH es igual a tres K. Por lo tanto, tau... Ay, qué fea me... Me había quedado bonito al principio. Bueno, no tan fea. Tau es... L, 30 miligenres, entre... Entre R, ¿no? L entre R. 30 entre 3K son 10 micros. ¿Ok? Bueno, ese está o. Y vamos al paso 6. En el paso 6, lo primero que quiero que vean es que las K1, todas van a ser ceros, porque K1 es el valor en infinito. La K2 va a ser distinta para cada una de las cosas que vamos a sacar. Vamos a comenzar con BR en el tiempo. Necesito saber la K2. Los recuerdo que K2 se saca con el valor, así, de VR en cero más menos K1. Pero como K1 es cero, entonces nada más necesito el valor, K2 es igual a la variable en cero más. Entonces, BR en cero más. Y esa la tengo aquí. Entonces, sería 0.48E a la menos T entre 10 micros. Pero dividir entre 10 micros es igual a multiplicar por 100K. De hecho, podríamos poner menos 100KT. Sí, 100 mil me refiero. ¿Sale? Y esto... ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! No sé qué pasó. Y esto... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué feo se ve! Espérense, espérense, espérense. Ahorita lo arreglamos. Bueno, ese era el intento. Pues ya, yo creo que ahí, ¿no? ¡Oh, que la guayaba! Bueno, ya. No te muevas ya más. En... Dos tiempos. En T igual a un nanosegundo y diez nanosegundos. No es cierto, no son nanos, son micros, perdón. Microsegundos, diez microsegundos. O sea, si. Sustituyen en esta ecuación, la que está en rojo, un micro y diez micros. Y les va a dar cero punto cuarenta y tres cuarenta y tres volts para un micro. Y para diez micros les va a dar cero punto diecisiete sesenta y seis volts. Eso es para BR. Ahora vámonos a ir con IL. Vamos a buscar IL en cero más. IL en cero más es doscientos cuarenta micros. Entonces ponemos doscientos cuarenta E a la menos cien KT. Voy a ponerse que en el cien K entre paréntesis. Igual en estos tiempos y genera dos valores. Estos son volts, ¿no? Sí, ya están volts. Les va a generar, cuando sustituyen, doscientos diecisiete, doscientos diecisiete punto dos microamperes y ochenta y ocho punto veintinueve microamperes. Y finalmente BL de T su K2 es BL de cero más, que es cero punto setenta y dos E a la menos cien KT. Recuerden que cien K es cien mil. En estos mismos tiempos me genera dos resultados, que son cero punto sesenta y cinco quince volts y cero punto veintiséis cuarenta y nueve volts. Y estas son las respuestas que me piden. Me las piden en esos tiempos. También me las piden en cero más. Y me las piden en cero menos. ¿Ok? Y bueno, pues ya con esto, ya. Deberíamos ser unos expertazos. Sería todo. Gracias.